Uno le pasa el CBU, el alias, la cuenta bancaria en definitiva, y después estos, que son estafadores, muy profesionales, dicen, o sea, es que me... Sin querer te transferí de más. ¿Me podés devolver lo que te transferí? Vamos a escuchar, y ahí es donde empieza la estafa, cómo te hablan ellos. Muy bien, te hacen creer que... Vamos a escucharlo. Oswaldo, ahí le hice la transferencia de su hija, por favor, ni bien le ingrese el dinero, que me avise, ¿sabes? Estaba visualizando el video que me enviaste, y está... Está bonito, está acá, completamente nuevo está. Fíjate vos que le dice, está... Estuve viendo el video, que evidentemente le mando un video del grupo Electrógeno, o sea, él se muestra interesado, la verdad que veo que está muy lindo, le dice, haciendo referencia al grupo Electrógeno, ¿no? Bueno, pero este sigue, porque después le dice el CBU. A ver, escuchá el segundo audio. Oswaldo, mirá, ahí está abriendo el comprobante, te digo la verdad, no lo había visualizado bien. Tengo un montón de llamadas perdidas de mi esposa, y sí, te había hecho la transferencia, lo que sería, si había equivocado. Te hizo la transferencia de otra persona, te la hizo a vos, de 379, era para el corralón. Así que te pido mil disculpas, vamos a llamar al Banco Ciudad, a ver si podemos hacer la cancelación de la transferencia. Claro, él le debía depositar un dinero que es mucho menor al que él dice que le transfirió. Además le manda, yo no lo muestro porque dan datos personales, no quiero. Pero él le manda un ticket de transferencia, como que el estafador le transfirió al vecino. Y la verdad que si uno no presta demasiada atención, te da, pareciera como que es real. Está con el loguito del Banco Ciudad, todo, todo perfecto. Es muy raro todo esto, ¿no? Están realmente armados muy bien. Tienen, evidentemente, alguna computadora con un programa especial para hacer el ticket igual, ¿me entendés? Hay uno más, ¿no? Hay un audio más. Y escuchen cómo sigue este intento de que el delincuente hace que vos termines transfiriéndole a él. Escucha. Mira, te pido mil disculpas, Osvaldo. Se confundió mi esposa, te envió la plata de lo que sería uno de nuestros empleados del corralón, que teníamos ahí, y mira, estoy totalmente nervioso, no es una broma, no quiero que me devuelvas otro importe que no me tengas que devolver. Solamente te correspondían 125 mil pesos. Mi mujer está haciendo reclamo a nuestra identidad del Banco Ciudad. Así que, por favor, te pido que, como le hablé a tu hija también, le pido que me manifieste y que me mantenga al tanto si le llegue a ingresar el dinero, por favor. Bueno, y después ya empieza a pedirle, empieza a pedirle que por favor le transfiera, que por favor le transfiera, que por favor le transfiera. Pero, en el medio de todo esto, un segundo teléfono se comunica con él. Ya cierro. Un segundo teléfono se comunica con él. De, al parecer, esto es increíble, bueno, son tremendos. De mercado pago. Ahora, otra voz, acá vemos que usted recibió dinero, o sea, el mercado pago no se va a comunicar nunca con vos, con nosotros, ¿se entiende, no? Y ahí, algunos entran en pánico y terminan, para no tener problema, transfiriendo plata. Digo, presten mucha atención porque nadie se comunica con nosotros, ni de mercado libre, ni mercado pago, ni de nada, ¿no? Esto lo transmitimos en la radio, en la tele, para que no sean más vecinos los que terminen engañados. Esta persona finalmente se dio cuenta y lo sacó para el campito, como se dice, ¿no? Eso te iba a preguntar cómo termina todo esto, ¿no? Se da cuenta y, no, bueno, no le deposita nada y que no me llames más. Ta, 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 le dijo de todo. Pero, por favor, no caigamos en esta, ¿no? Gracias a este oyente que se comprometió, nos pasó los audios, nos autorizó que pasemos los audios y demás, ¿no? Pero, bueno, hay que prestar mucha, mucha atención. Muy bien.